¿Qué tal mis queridos amigos? Hoy nos encontramos en San Juan Huautzingo, Claxcala, en un lugar que sin duda alguna los dejará con la boca abierta, así que ya se la saben, acompáñenme a conocer un pedacito de historia. El sitio arqueológico de San Juan Huautzingo fue localizado a principios de los años 70 en el proyecto arqueológico Puebla-Claxcala, ubicado al oriente de la población de San Juan Huautzingo-Claxcala. Los especialistas definieron este sitio como un asentamiento prehispánico de carácter ceremonial y de cultivo, con un sistema de irrigación compuesto por canales y chinampas. Según el material cerámico recolectado en la superficie, se le atribuye una ocupación que comprende el preclásico tardío y el clásico tardío mesoamericano, es decir, entre el año 400 a.C. al 900 d.C. Por ello, los arqueólogos lo relacionan culturalmente con el complejo Xochitécal-Cacaxla. En la superficie de este montículo se encuentran los vestigios de una estructura bastante deteriorada, por saqueos antiguos y recientes, así como actividades agrícolas que en la actualidad se efectúan en dicho terreno. Este montículo es la evidencia que queda de lo que en un tiempo fue una estructura de forma piramidal, trunca o plana en su parte superior, de aproximadamente 4 metros de altura por 15 metros de diámetro. Según los expertos, esta pequeña pirámide fue elaborada con bloques de tepetate, algunos adobes y piedras, unidas con lodo y cal. Según algunos habitantes de la zona, aquí se pueden encontrar fácilmente artefactos como piedras trabajadas, también conocidas como lascas, navajillas prismáticas de obsidiana, fragmentos de metate o metrapil, molcajetes, orejeras, entre otros. Así que hoy aprendiste algo nuevo, y si algún día visitas este sitio, por favor respétalo, no excaves y no tires basura. Ello nos ayudará a seguir conservando el legado tan vasto que nos heredaron nuestros antepasados. Nos estamos viendo banda. Adiós. 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 Adiós.